Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel. Muchos me habéis escrito en los comentarios de otros cursos, de otros vídeos, que estabais preocupados porque este curso no seguía adelante. Bueno, no os preocupéis porque yo nunca he dejado un curso a medias. Puede ser que tarde un poco más o un poco menos en lanzar un vídeo en función de las cosas que me vayan pasando. Pues una enfermedad, como he tenido hace poco, o épocas navideñas en las que estamos ahora, ¿no? Pero siempre terminaré mis cursos, no os preocupéis. Seguimos adelante. Vamos a ver en esta ocasión cómo editar y actualizar información en nuestro CRUD. Recordar que habíamos visto ya cómo insertar registros y cómo leer la información almacenada en la base de datos. Seguimos elaborando el CRUD. Ahora nos toca la U de Update. Vamos a ver cómo editar un registro y actualizar ese registro editado en nuestra base de datos. Así que vamos a ello. Lo primero que recomiendo, además de levantar la máquina virtual, por supuesto, e ir al directorio de nuestra instalación Laravel, es ejecutar el comando phpArtisanRootList para tener en consola lo que es la lista de rutas. Cuando se trata de actualización, vamos a tener que mostrar no todos los registros, sino un registro en concreto, o editar ese registro en concreto. Y para ello vamos a utilizar el método show, cuya URL es la que estáis viendo en pantalla, en el root list de la consola. Así que vamos a necesitar un archivo php show, además de confeccionar... Voy a ver si puedo ampliar esto un poquito más. Bueno, ahora no se amplía el texto. Pero esta sería la instrucción en la que tenemos que fijarnos ahora mismo. Porque por un lado está la URL y por otro lado está el método en el que vamos a tener que trabajar, que es el método show de nuestro controlador, ProductosController en mi caso. Así que visto todo esto, nos vamos al método show y fijaros que este método show va a recibir por parámetro el ID del producto que queremos ver. ¿Cómo podemos mostrar la información de ese producto cuyo ID le pasaremos por parámetro? Bueno, pues lo que hacemos dentro de este método show es lo siguiente. Creamos, como siempre, nuestra variable de producto. Y aquí pues llamamos a un método que se encuentra dentro del modelo, que es el método findOrFail. Y a este método pues le pasamos por parámetro el ID que le pasaremos por URL. Y ahora, una vez que hemos hecho esto y tenemos almacenado en esta variable producto el artículo que queremos ver en concreto para posteriormente editarlo, lo que hacemos es devolver la vista de show, que todavía no lo tenemos confeccionado. Así que productos.show. Y como segundo argumento de este view, lo que hacemos es utilizar la instrucción compact para que nos muestre el producto. Así que compact producto. Cerramos el paréntesis del compact, el paréntesis del view, punto y coma. Necesitamos ahora una vista con el nombre de show que nos muestre ese producto. Vamos a hacer lo siguiente. Podemos copiar cualquiera de las que tenemos elaboradas ya con sus correspondientes encabezados, pies, etc. Por ejemplo el index. Así que botón derecho sobre el index. Cada uno que lo copie y lo pegue siguiendo las instrucciones de su editor o incluso desde el sistema de archivos. Como queráis. Edición copiar, edición pegar. Y ahora sobre la copia lo que hacemos es renombrar esta copia. Se tiene que llamar show.play. Abrimos este archivo nuevo. Primero elimino todo lo que tengo en la sección central, que es la información principal visible. Y vamos a ver aquí si somos capaces de ver nuestro producto. Así que vamos a meterlo todo en unas etiquetas H1 de título grande para que lo resalte bien. Y vamos a ver por ejemplo el nombre de nuestros artículos. Recordar que en la base de datos, pues en mi caso concreto, el único artículo que tiene todos los campos completados es el traje de neopreno. Bueno, vamos a decirle ahora que nos muestre el nombre de artículo para poder ver que los artículos se muestran correctamente. Si eligiera ver sección, pues solamente lo podría ver en el último artículo. Así que, bueno, pues lo haríamos de la siguiente forma. Nos metemos dentro de las etiquetas H1, doble llave. Utilizamos aquí la variable producto. Y queremos ver, el objeto producto, queremos ver su propiedad nombre artículo, que corresponde al nombre de la tabla que queremos observar. Cerramos la doble llave. Guardamos cambios. Lo que debemos hacer ahora es irnos a nuestra instalación, ahí en la URL, agregamos una barra. Y ahora debemos introducir el ID del artículo que queramos ver. Aquí tenéis que fijaros bien en vuestra tabla cuáles son los IDs. En mi caso, 8, 9, 14 y 15. Bueno, pues vamos introduciendo esos IDs. Por ejemplo, 8. Pulsamos Enter. Y debería de aparecer el nombre del artículo en concreto. Si no os aparece, pues en mi caso me he dejado sin guardar lo que he hecho en Productos Controller. Es decir, he modificado todo el código del método show, pero no he guardado cambios. En este archivo, en el controlador, guardo cambios. Vuelvo otra vez al navegador, F5 para actualizar. Y ahora sí. Como podéis ver, me muestra el encabezado que ya hicimos en vídeos anteriores y el nombre del artículo en concreto. Si ahora en vez del 8, escojo el 9, pues estamos viendo el siguiente. Y si escojo el 15, pues estaré viendo el último producto, que corresponderá al traje de neopreno, pero solo el nombre del artículo. Ahí está. O sea que hasta aquí vamos bien. Con esto somos capaces de, pasándole como parámetro el ID, ver el artículo en concreto. Bien. Si volvemos otra vez al index que hicimos en vídeos anteriores, recordad que aquí habíamos, por lo menos yo, creado una tabla. Se trata de que al pulsar en uno de estos elementos, pues nos lleve a la información de ese elemento en concreto. Es decir, no se trata de meter el ID en la URL, como hemos hecho ahora mismo, sino que al pulsar sobre el artículo, nos lleve al show de cada artículo en concreto. O bien puede ser al pulsar sobre el artículo, o bien, eso ya como cada uno quiera. Podéis, por ejemplo, que también se utiliza en ocasiones, poner a izquierda o a derecha de cada registro un botón que ponga actualizar, y que al pulsar en el botón del registro correspondiente, nos lleve al show del artículo. Bueno, pues como queráis. Yo, lo que voy a hacer va a ser que al pulsar sobre el nombre del artículo, me lleve al show de ese artículo pulsado. ¿Cómo hacemos esto? Pues creando un vínculo en el nombre del artículo. Si voy, por ejemplo, al index, voy a abrir el archivo index, en el que estuvimos trabajando en vídeos anteriores, bueno, pues aquí tenemos la tabla que estamos viendo en el index, ¿no? Se trata de, en el nombre del artículo, que lo tengo concretamente ahí, donde estoy señalando ahora en pantalla, crear un link, un vínculo. ¿Cómo hacemos eso? Pues con una etiqueta HTML típica de ahref. Es decir, abrimos corchete a ahref. ¿Y a dónde nos tiene que llevar? Pues a la página show que acabamos de realizar. Así que ahref igual a comillas, y dentro de las comillas abriríamos doble llave, utilizamos la instrucción root, abrimos paréntesis y ahora comillas simple, porque estas comillas van dentro de las dobles. Por eso tienen que ser simples. Y aquí le tenemos que decir que nos muestre productos.show, que es el archivo php que acabamos de crear. Cerramos la comilla simple. Y ahora, como segundo argumento de este método root, lo que tenemos que hacer es utilizar el id del producto que queremos mostrar. Y eso lo hacemos utilizando el objeto producto con su propiedad id. Tenéis que fijaros bien en cómo habéis escrito ese id en vuestra base de datos, porque es esta la propiedad a la que estamos haciendo referencia ahora mismo. Así que, producto id. Aquí cerraríamos el paréntesis del root. Después del paréntesis del root, cerraríamos las dobles llaves abiertas anteriormente, se cierran las comillas y se cierra el corchete de la etiqueta de apertura AHRF. Pero nos falta por cerrar la etiqueta de enlace, la etiqueta AHRF. Y esa la cerraríamos justo antes del cierre de la etiqueta TD de la celda de la tabla. Hecho esto, guardamos cambios. Nos vamos ahora nuevamente al índex F5. O si no lo tenéis en pantalla, pues introducís la URL del índex, que era producto. Y ahora debería de aparecer, ahí está en cada artículo, un vínculo. Y si pulso, por ejemplo, en camiseta, me lleva al show de esa camiseta. Esta es la página que hemos creado hace un instante, el show. Vuelvo hacia atrás. Si pulso en zapatilla, pues me lleva al show de zapatilla. Fijaos que le estoy pasando siempre a la URL el id correspondiente. Y si voy a traje neopreno, pues me lleva automáticamente al traje de neopreno. Bueno, pues buena parte del ejercicio está hecho. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que estos artículos sean editables. Es decir, que una vez que nos ha llevado al artículo que queremos actualizar, podamos editar el nombre, la sección, el precio, la fecha, etc. Para cambiar lo que necesitemos y que se actualice. Y para ello, debemos fijarnos nuevamente en nuestro root list. Y en este root list, pues tenemos una ruta que es productos edit. Vamos a necesitar crear un nuevo archivo PHP con el nombre de edit. Y vamos a tener que trabajar con el método edit de nuestro controller, de productos controller, para hacer esto. Para que un artículo sea editable. Así que vamos a crear ese archivo PHP edit, esa vista edit. Y como va a ser bastante parecida, muy similar al create que hicimos en su día, vídeos atrás. Porque si recordáis, el create era un formulario con sus cuadros de texto para insertar registros. Bueno, pues es que el formulario de actualizar va a ser idéntico. Así que, como digo, vamos a crear una copia del create. Botón derecho, edición, copiar. Botón derecho, edición, pegar. Con esto ya tengo la copia. Y ahora lo que hay que hacer es cambiarle el nombre. Debe de llamarse edit.blade. Así que, cada uno que cambie el nombre, como pueda con su editor. Edit.blade.php. Y al abrir el archivo, pues nos encontramos con una copia idéntica del create. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el título. En vez de insertar registros, pues vamos a poner aquí editar. Editar registros. El formulario, de momento, lo dejamos tal y como está. Y ahora nos vamos a ir a nuestro controlador y vamos a fijarnos en el método edit. Porque es aquí donde tenemos que trabajar. Lo primero que vamos a hacer va a ser almacenar, igual que hemos hecho con el show, en un objeto, una variable objeto producto, pues el producto que estamos editando. Y para ello vamos a utilizar exactamente la misma instrucción de antes. Así que voy a hacer un copia pega. Así no tengo que escribir. Y después de haber hecho esto, se supone que tenemos dentro de este objeto producto, el artículo o producto que vamos a editar o que estamos editando. Entonces, después de eso, lo que tengo que hacer es decirle que me devuelva una vista, que es concretamente la que acabamos de copiar y pegar ahora mismo, el edit. Así que return view, abrimos comillas, productos.edit. Lo que estoy haciendo no es ni más ni menos que seguir la URL que me marca el phpArtisanRootList. Bueno, pues productos.edit. Y ahora como segundo argumento, compact.productos. Cerramos comillas, el paréntesis del compact, el paréntesis del view, punto y coma. Guardamos cambios en este archivo. Vamos a guardar cambios que no lo he hecho yo también en el edit.blade. Mirad, si nos fijamos en el root list de la consola, concretamente en el edit, fijaos que la URL, lo que nos va a pedir exactamente es que le pasemos en primer lugar el id del producto que queremos modificar y después barra edit. Es decir, productos barra el id del artículo 8, 9, 15, en mi caso, en el vuestro el que sea, barra edit. Entonces, para comprobar que esto funciona, lo que vamos a hacer va a ser ir a nuestro Laravel y probarlo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, voy a probar con el 8. O mejor que con el 8... Sí, de momento con el 8. A ver si me lleva a la página de edit. Así que 8, barra, edit. Pulsamos Enter. Y fijaros como me lleva a la página de editar. Aquí estamos. O sea, funcionar, funciona. Lo que necesitamos ahora es que este artículo, el 8, con su nombre, sección, precio, etc. Pues aparezcan en los cuadros de texto de este formulario del archivo edit. Para que los podamos editar. Para que el usuario pueda pulsar en ellos y editarlos. Pero eso ya lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Porque si no, este se va a extender mucho más de lo aconsejable. Así que en el próximo vídeo seguiremos por aquí. En el próximo vídeo que va a salir ya mismo. Pues al pulsar... Bueno, al introducir esta URL con el ID. Aparecerá la información del artículo en cada cuadro de texto. Para que lo podamos editar. Y luego pues veremos cómo enlazar esta página con las anteriores. Y veremos también cómo al pulsar el botón de enviar. Esta información actualizada viaja y se almacena en la base de datos. Y nos redirecciona al índex. Pero todo eso, como digo, en el próximo vídeo. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Que va a salir ya mismo. Hasta entonces. Que os vaya bien.